¡Suscríbete al canal! Porque hoy hacemos salud por un gran maestro. Este año se cumplieron 50 años del aniversario del Royal Oak, el reloj deportivo de acero más famoso de la historia. ¿Y por qué nos acordamos de esta persona? Porque esta persona fue el que diseñó el Royal Oak. Y no solo diseñó el Royal Oak, diseñó dos grandes hits, dos modelos icónicos de la relojería. No solo eso, él inventó dos marcas y las vendió con éxito. Es dueño de un estilo muy particular. Y es el único diseñador orológico que conocemos por nombre y por apellido. Se trata del gran maestro Gerald Chargent. El año 31, o sea, hace 90 años, nació en Ginebra y dejó su legado en el mundo de la relojería para siempre. Desde sus comienzos, como humilde diseñador, haciendo componentes para algunas fábricas pequeñas, saltó al estrellato en el año 59, cuando diseña el Universal Genève O'Le Raut. Este reloj muy especial que encargó la línea aérea escandinava era un reloj antimagnético diseñado para resistir los campos magnéticos del Polo Norte, abriendo la primera ruta aérea entre Europa y Norteamérica a través del Polo Norte. Luego de ese gran hit, Jenta ganó notoriedad y fue contratado por varias casas relojeras importantes de la época. La más importante, Omega, que lo trajo para rediseñar su línea Constellation y darle un aire más deportivo a su ya conocido Seamaster. Convertido en un celebrity, Jenta lanzó su propia marca, el año 72, que se llamó Gerald Jenta Watchers. Pero ese no fue el gran éxito que tuvo. Su gran hit llegó ese mismo año cuando AP le encargó el diseño de un concepto completamente revolucionario. Un reloj de acero, pero de lujo. Hay que pensar que estábamos en la mitad de la crisis del cuarzo cuando los japoneses estaban absolutamente aniquilando a los suizos con su reloj de cuarzo de bajo costo. Y AP se juega esta carta de inventar un reloj de acero más caro que los relojes de oro. Una locura en la época. Y le encarga Jenta el diseño. Dicen que Jenta en una noche, en una servilleta, sentado en un bar, diseñó lo que sería el reloj deportivo más famoso de todos los tiempos. Que lo de Mars Piguet Royal Oak. Que trajo los aspectos funcionales del diseño la parte butural, la parte interior. Lo que antes se escondía lo trajo afuera, lo trajo al exterior. Los tornillos en el bisel. El brazalete estructurado. Como parte integral del de la caja. El diseño industrial casi brutalista que trajo a la mesa. Era algo difícil de tragar en los años 70. Y costó mucho que el reloj agarrara vuelo. No fue un éxito comercial en un principio, pero los japoneses, muy hábiles también con su ojo, fueron agarrándole cariño a este reloj y lo hicieron muy popular en los círculos de coleccionistas. Fue tanto así que el año 74, el gran Thierry Stern, que es la cabeza detrás de Patek Philippe, le encargó a Yenta a ser el primer reloj deportivo de Patek Philippe. Algo completamente impensado para la firma, que hasta ese momento llevaba más de 100 años haciendo relojes meramente clásicos y de vestir, y con complicaciones. Y Yenta, ¿qué hizo? Tomó servilleta nuevamente, tomó lápiz, y diseñó la obra maestra, que es el Patek Philippe Nautilus. Un reloj inspirado en las líneas de los submarinos, con sus ventanas tan especiales, en forma ovalada, una forma que es un círculo dentro de un cuadrado, que ya es como el símbolo de Yenta. La marca registrada de Yenta, con su brazaleta integrada, una caja ultra delgada, y look deportivo pero ilegal. Estos dos íconos de la relojería, que no fueron comprendidos en su minuto, hoy en día gozan de una popularidad gigante con los precios de Nautilus, superando los 200.000 dólares a veces, y el AP Royal Oak, consistentemente sobre los 100.000 dólares. Es tan bueno el diseño, que han pasado 50 años y no ha cambiado absolutamente nada. Muy parecido a lo que pasa con un Porsche 911, o una cámara Leica. En 50 años, estos diseños perfectos, solamente se van refinando, pero su esencia permanece exactamente igual. Luego de esos dos grandes hits, vendrían otros hits para Bulgari, poniendo Bulgari Bulgari en el disel, una movida muy jugada para la época. Luego vendría el rediseño del Cartier Pachá, un reloj que había sido clásico en los años 30, diseñado para el sultán de Marrakech, y ahora actualizado por el gran Yenta. Incluso diseñaría algunos íconos muy parecidos al Nautilus, como el IWC Ingenia. Todos estos modelos, en un espacio de solamente 20 años, cimentaron la reputación de Yenta como el más grande de los grandes relojes. Hace poquitos meses, el Royal Oak, que pertenecía a Yenta, se vendió por más de un millón de dólares, dejando un precio récord para la venta de un Royal Oak, y demostrando que la leyenda de este grande sigue vivida hasta hoy, cuando se cumplen 90 años de su natalicio. Así que en Loft queremos celebrar el buen diseño, queremos celebrar los relojes increíbles, y queremos invitarte a conocer toda la colección de relojes deportivos que tenemos para ti aquí, en www.loft.c. Síguenos en el canal de YouTube y entérate de todas las novedades que tenemos para ti esta semana. Nos vemos en Loft.